¿Con posible aumento en el precio del pasaje de transporte interurbano en San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Así que en el camino le vamos a leer su comentario, su opinión acerca de esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con posible aumento en el precio del pasaje de transporte interurbano en San Francisco de Macorís? Esa es la pregunta. Muy bien, y continuando con el contenido del programa, advierten posible aumento en pasaje de transporte interurbano en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ante el constante aumento del precio de los combustibles, en el día de ayer, un representante de la Asociación de Choferes de Transporte Urbano Nordestano, Azochoturno. ¿Cómo así? Así que se llama la asociación. Azochoturno. Azochoturno. ¿Será porque se turnan? No, no, es que esa es la combinación de las siglas. Advertió por los altos costos de la gasolina y el gas, se podría haber obligado a aumentar el costo de los pasajes de la ruta H-17. Luis Rosado, quien representa la ruta H-17, aclaró que se siente obligado a tomar medidas con un posible aumento del pasaje en los próximos días. Explicó que los conductores viven día a día y que con la llegada de la pandemia han perdido liquidez. Recordamos que la mayoría de los precios de los combustibles registraron alzas el pasado viernes entre $3.50 y $15.70. La gasolina premium se vende a $265.80 pesos. Tras registrar alzas de $4 pesos por galón, la gasolina regular a $246.80. Aumentan $3.50 por galón. Asimismo, el gasoil regular está a $188.90, mientras el gas licuado de petróleo GLP se venderá a $134.10. Sube $5 pesos. Esa es la realidad. Vamos a ver, Francis, ¿qué nos dice? Bueno, definitivamente hay una discrepancia en el ejercicio de la función pública de algunas instituciones que debiendo de procurar la planificación y demás, no lo hace. Se está dedicando a otras cosas, a la de recaudar y a la de ser un agente recaudado. Me refiero al Intran, que debe de procurar. Es con el Intran que se debe tratar este tema, precisamente. Ningún chofer puede, por motus propios, que ejerce la función de dar servicio en una ruta. Entonces, también involucra al ayuntamiento, que es el responsable del centro urbano y del tránsito urbano. Conjuntamente con el Intran, ellos diseñarán y con los choferes se pondrán de acuerdo si dichos costos hacen el incremento. Porque, le voy a decir algo, aunque el gas o GLP haya recibido un aumento, no ha sido el significativo como las gasolinas. Y aquí no hay un solo grupo de choferes que utilice la gasolina como mecanismo de combustión para el trabajo que ellos realizan. sino el GLP, que ha debido tener también un control en este país que no afecte a la cocina dominicana, es decir, al pueblo dominicano en el uso para cocer los alimentos. Y es el GLP, también se usa como una especie de reducción de gases tóxicos en el ambiente, utilizando a gas las máquinas. Yo creo que sí hay un aumento, pero eso no lo puede definir la asociación de choferes. Aunque lo advierta, está correcto que lo advierta, pero creo que debe venir en conjunto el plan de que la Intran haga la labor de instituto, de planificación, no solamente de las rutas interurbanas y las urbanas conjuntamente con el ayuntamiento, porque aquí están haciendo de sus funciones una supra. Yo le digo que la Intran es como un ministerio siendo un instituto. Entonces, esa parte creo que ha de venir la especie de negociación que ponga en contexto, si es válido, la de aumentar el precio del servicio de transporte, porque ahí le quiero agregar algo. También hay que exigirle que si a la vez se exige el aumento, como lo han aumentado porque no ha bajado después de la pandemia, es el servicio que se brinda y la seguridad que se da con respecto al distanciamiento, al buen comportamiento dentro de los vehículos, que las rutas no sean un verdadero pandemonio en esta población, porque ellos se detienen a recoger un pasajero donde quiera, que hayan estaciones. Todo eso tiene que entrar dentro de un plan integral de reforma del precio de esos servicios. Yo estoy en desacuerdo con eso. Vamos a ver unas declaraciones que tenemos con relación precisamente a este tema. Son las declaraciones de Rosado. Adelante. Bueno, ahora mismo no hemos pensado en un aumento de pasaje, pero sí, como están llegando los combustibles a un tope récord, nos están obligando a tomar nuevas medidas con un aumento de pasaje posiblemente en los próximos días. ¿Le han planteado a ustedes esta problemática? ¿Las autoridades le han explicado de la necesidad? Bueno, no se le ha explicado, pero ellos lo entienden y deben reconocer que es así, porque esto es un medio de transporte muy pobre y nosotros vivamos de día a día. ¿Qué tantas han sido las pérdidas para ustedes? Bastantes. Estamos trabajando prácticamente de baile, porque como están los combustibles ahora, para uno empezar a trabajar tiene que por lo menos invertir mil pesos de combustibles, solamente antes. ¿Y sobre el asunto de las calles? Bueno, nosotros hemos hecho varios reclamos sobre la carretera, las autoridades pasadas, ya en esta le hemos hecho llamados y nos están obligando a una situación de que vamos a tener que hacer protesta, porque aquí en San Francisco se están afaltando algunas calles, pero ellos están afaltando las calles que están buenas, no a las que verdaderamente se necesita que se afalten. Por en Santiago, están haciendo las calles que van a hacer. Bien. Bien, señores. Ahí están las declaraciones del dirigente de Azocho Turno. Está boludo. ¿Qué fue? Así que se llama. Azocho Turno. Como ustedes han escuchado, ¿verdad? Por lo menos fue sincero al principio. Un nuevo aumento, porque ellos lo aumentaron. Y no bajaron nunca. Sin nadie decirle nada y todo el mundo lo criticó y ellos siguieron con su aumento, porque imagínate. Vamos a ver, Yerlian. Bueno. Tú conoces Azocho Turno. Yo podría decirle, ser irresponsable aquí, decir, bueno, yo tengo mi vehículo y me muevo mi vehículo. Sí. Por eso me estaría alejando entonces. Y de gas. Y de gas. Y de gas. Me dieron un tablazo, porque ahora por cada galón, el carro mío coge 18 galones. Entonces, por cada galón voy a tener que aumentarle 5 pesos más. ¿18 galones? 18 galones. Con 18 galones se llena el tanque de 100. ¿Cuántos meses tenía que no se subió el combustible? No, el tanque de 100. No, no, tres semanas. ¿Tres semanas solamente? Sí. No, sí lo estaban subiendo porque realmente lo estaban subsidiando. Y al fin y al cabo. Sí, pero no, o sea, de manera semanal, directa. Entonces, estamos hablando de que ahora 90 pesos más, ¿verdad? Más o menos se va a llevar el tanque mío cada vez que yo lo llene. Así que al presupuesto hay que incluirle 100 pesos, por lo menos. Que se oye poco, pero realmente impacta el bolsillo. Cuando tú lo revisas, por ejemplo, mensual, que es como tú lo calculas, viene siendo alrededor de 300 pesos más o menos. Yo gasto alrededor de 6, 7 mil pesos mensual en combustible. Entonces, con relación a eso, bueno, eso es algo que se ve venir, señores. Cada vez que hay aumento, tanto de impuestos como del caso de los combustibles y cualquier otro, lamentablemente los servicios van a subir. Porque nadie en su sano juicio va a cargar con el costo de eso. Por ejemplo, si suben el precio de los combustibles, ¿qué hace el chofer que le carga eso al consumidor, al pasajero? Pero igual lo hacen las grandes empresas que dicen, vamos a cargarle ese aumento de los combustibles al precio final del producto. Y así sucesivamente. Quien viene pagando todos los aumentos es el consumidor final. Entonces, ya en el día de ayer, como se esperaba, se está hablando de una reforma fiscal. Yo quiero pedirle a los choferes, pero no lo aumenten ahora. Para que lo aumenten cuando suba todo, porque todo va a comenzar a subir. Con lo de la reforma fiscal vienen aumentos en diferentes renglones, vienen nuevos impuestos que hasta ahora no existían y que evidentemente van a provocar aumentos en todos los servicios o en una gran parte de los servicios de la República Dominicana. Lo ideal sería pedirle, por favor, a los choferes que no lo suban ahora para que luego no tengan que volver a subirlo. Porque los precios de los combustibles tampoco se van a quedar ahí. Los precios de los combustibles van a continuar en alza hasta que se les busque una solución inteligente. Lo que hasta ahora se ha hecho es una solución populista de supuestamente asumir el costo. El gobierno tiene unos 5 mil millones de pesos ya abajo, supuestamente pagando el subsidio de los combustibles, pero que al fin y al cabo igual lo va a pagar usted como ciudadano y yo como ciudadano, que no van a salir de los residuos de nadie. Es decir, que más que eso, estarlo subsidiando supuestamente, lo ideal hubiera sido una decisión más inteligente de parte del gobierno. De todos modos, eso se veía venir, los precios de los pasajes van a aumentar, estamos hablando de 4 pesos a la gasolina, estamos hablando de 5 pesos al gas. En el caso de los choferes, la mayoría de ellos ya usan gas, usan gas licuado de petróleo para moverse, tienen un subsidio del Estado, del gobierno, creo que son unos 3 mil pesos mensuales que le dan para ayuda, ¿verdad? A todos los miembros de la asociación. A todos los miembros, le dan unos 3 mil pesos mensuales para ayuda y aparentemente no hay una regulación de lo que tiene que ver con los aumentos del pasaje aquí en la República Dominicana. Los choferes hacen lo que quieren, siempre ha sido así. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren y nadie les reclama. Lo ideal debe ser que el gobierno se aboque, y ojalá así lo hagan, en poner rutas en todo el país que permitan colectivizar el transporte público. Es decir, una ruta de la onza, ojalá fuera un metro, como en Santo Domingo, ojalá fuera un teleferio, que la gente pueda moverse más barato y de manera colectiva para evitar así el abuso que a veces cometen los choferes. Pero que también hay que buscarle razón. Si tu materia prima sube de precio, tú vas a tener que subir el producto. Bien, gracias, Yerian. Carolina. Yo quiero preguntarle a la Asociación de Choferes, y ojalá estén viendo el programa, y a todos los del sector de transporte, y de hecho que nos llamen si es posible, ¿qué pasó con ese aumento que se hizo en pandemia por un asunto de distanciamiento, de disminución de las personas que iban a montarse en una guagua? Que nunca lo respetaron. Que nunca lo respetaron. Sí, ahí es que voy. O sea, hablamos de que se les ordenó, si se quiere, en la parte del protocolo a nivel de transporte, que si usted en su vehículo movía, movilizaba cinco o seis personas, solo la capacidad pues la llevara un 50%, que montara tres. A razón de esto, los choferes la aumentaron entre cinco pesos, me parece, al transporte urbano. Ustedes lo bajaron, porque aquí lo que sube no baja. Entonces, a veces hay que sincerizarnos un poquito. Aparte del subsidio que reciben, porque se supone que son empresas, que son entidades privadas, o sea, es un negocio. Es un negocio. No estamos hablando de obras caritativas. No estamos hablando de ONG. Estamos hablando de que usted cobra el precio por ese servicio que da. Que no lo hace a un menor precio, que no lo hace de ayuda a la comunidad. Usted lo hace porque ese es su trabajo. Usted tiene su vehículo. Usted tiene sus flotillas, como hay mucha gente que tiene flotillas. Usted tiene sus franquicias, que es bastante costosa que son. O sea, no todo el mundo tiene la posibilidad ni acceder para ser parte del sector transporte. Vaya usted y entrese un carrito ahí en la libertad sin el permiso de cada uno de ellos. O vaya a ver si usted tiene la posibilidad de comprar una franquicia por lo costosa que son. O sea, estamos hablando de un negocio que tiene un nivel de lucro interesante e importante. Ahí está la ausencia de la autoridad, que es la que otorga las chapas o las rutas. En este caso, el ayuntamiento siempre abandonó a su suerte. Eso está a manos de ellos. Correcto. Eso es ellos. Por no decir que es un monopolio, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes este panorama de cosas y que inmediatamente, a la primera alza, con justificada, porque se supone que si aumenta tu materia principal, se supone que debe de un aumento que se debe de cargar al consumidor, porque todo recae sobre el consumidor. Pero hay otros aspectos importantes que nosotros debemos de citar. El bendito subsidio, que no sabemos cuándo el gobierno va a dejar de arrodillarse ante los choferes. Todo lo que se da detrás de ese entramado comercial, o sea, es un asunto lucrativo privado, no tiene por qué recibir ayuda. Esos millones y millones de pesos que recibe el señor Marte, que reciben los choferes, ¿cómo que se llama el otro? ¿Hubiere? Juan Hubiere. Juan Hubiere. Por cierto, está calladito. Después de una entrevista que le hicimos aquí, ¿se recuerdan? Vía Skype, porque estábamos en pandemia todavía. ¿No te acuerdas? Yo no participé. ¿Tú no estabas aquí? ¿Está bien? Jamás he vuelto a verlo. O sea, no lo he vuelto a escuchar. En ese día tenía un pleito con el gobierno y como que alguien le aconsejó que bajara la guardia. ¿Y desapareció? Está calladito. Está calladito. Es que creo que él es como de la tendencia. Entonces, cuando tú ves estas cosas y que no nos sincerizamos, y es lo mismo que ahí por arriba comentó Francia, es como el precio de los productos. Hay productos que han bajado, pero en los comercios no le bajan el precio. Entonces, ahí entra el rol que se supone que debe de tener el gobierno a través de las entidades supervisoras, como por ejemplo ProConsumidor. En el caso de esta, de las defensoras de los que se ven afectados por las Luz. El mismo sistema de seccionalidad le daba poder al gobierno para intervenir todos y controlar los precios. ¿Cómo es que se llama la institución amiga tuya que defiende al usuario que se ve afectado por las Ede? Ah, eso es ProCual, algo que te dé la gana. ProConsumidor. Ah, no, ProConsumidor para asegurar que lo que dice de denote, eso es así. Pero lo mismo pasa con las telecomunicaciones acá. En República Dominicana, todos los usuarios, porque todos consumimos servicios telefónicos, de internet, de datos y demás, saben que nosotros no tenemos quien nos defienda. Ante estas empresas que lo que hacen es venderte, porque uno firma, porque no hay de otro, usted tiene que firmar, porque no hay otra opción. Leer la letra chiquita. ¿Quién va uno a leer? Te pregunta, ¿lo vas a leer? Dice, ¿qué va uno a leer? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, no tenemos... Tú lo ganaste de los cuatro. No tenemos quien pueda defendernos. En aspectos importantísimos, señores, tenemos el tema del transporte. ¿Cuándo usted ha visto a ProConsumidor o las entidades regulatorias de ese sector diciendo, no, miren, choferes, usted tiene que hacer esto de tal, tal, tal forma. Las condiciones de esos carritos, de su empresa privada, están en un nivel de deterioro que si usted se rompa, se monta, las ropas se les rompe. Pero usted no tiene luz, usted no tiene ninguna de las características básicas elementales para transitar en la calle. Pero de una vez te hablan, ah, que gastamos goma, que gastamos esto, que gastamos aquello, pero las condiciones paupérrimas. La goma sale sin la naga de un niño. Lamentablemente, mis amigos choferes, unos vehículos en unas condiciones, hay algunos, porque ahora están entrando el tema de los vehículos, los Sonata y demás, que son vehículos económicos que lo han implementado al servicio. En Santo Domingo están, supuestamente, vi la información, sacando de circulación todos esos vehículos chatarra. Así debemos nosotros de ver, que se haga una limpieza pero total. O sea, gano dinero, tengo subsidio, aumento, exijo, no cumplo, y toda la carga va sobre el consumidor. Así es. Sin una supervisión y sin un ponte en raya desde el gobierno. Así es. Y así no podemos seguir. Mira, con el asunto del transporte público, nosotros tenemos un gran problema. Primero, nunca los gobiernos nacionales lo supervisaron. Y hoy día es muy difícil supervisarlo. Porque hemos creado una especie de monstruo. Desde aquel ya famosa Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, Unachocin fue el brazo sindical del Partido Revolucionario Dominicano en su momento. Y Unachocin hizo historia. Hizo historia porque cuando el gobierno quería afectar el sector, Unachocin hacía una huelga y paraba el país. Y parece ser que esa situación histórica creó una creencia generalizada De que los choferes son un poder tan grande que la República Dominicana se destruye Se paraliza Si ellos se paran en su trabajo. Por eso ustedes ven que los choferes, las asociaciones de choferes Son tan cachasudas que están dispuestas a pelear contra el propio gobierno Para que no instale una ruta de guagua que viene a beneficiar el transporte público En una ciudad como San Francisco, por ejemplo. Por eso ustedes ven que ellos eligen un espacio público Un espacio público y tengo que cargarle el dado en este momento a mi amigo Alex Díaz Que permitió eso, que negoció varias rutas con los choferes En el sentido de permitirles esos espacios. Él trabajó mucho con el tema de los espacios públicos Pero con los choferes no pudo No pudo Entonces, en definitiva Le iban a parar el pueblo ¿Quién dijo? Sí, esa fue la amenaza ¿Quién dijo? Esa fue la amenaza Yo soy dialéctico Si no estás roto, rómpelo Tú le partes a aquello, a dos o tres choferes Y arma el lío Y después que se arma el lío, tienen que negociar, obligado Y entonces ahí te ponen el nombre de tirano De una media abusadora ¿Qué me importa? O sea, la ley para todo o para nada Alex Díaz salió con menos de un 10% de popularidad desbaratado No importa A mí qué me importa Eso es el que quiere hacer la carrera política Pero él aparentemente no quiso hacer carrera política Porque él abandonó y se ha dedicado a su programa Lo que te quiero decir con esto es Que los choferes tienen que entender Que no viven solo en este país Ellos tienen muchos beneficios Los choferes tienen que entender Miren, a los choferes le dan 3 mil pesos mensuales ¿Para qué? Para ayuda de la gasolina No usan gasolina sino gas licuado de petróleo Que es el combustible más barato que se expende en la República Dominicana En cambio yo cuando voy a Samaná Para ponerle una ruta larga Tengo que buscar 3 mil pesos en mi vehículo ¿Usted me entiende? O sea, claro, yo no salgo a conchar Pero me estoy perjudicando con el precio de la gasolina Ellos no se perjudican con ese precio ¿Por qué? Porque ellos usan un combustible más barato que se vende en la República Dominicana Independientemente de lo que diga En una ruta, por ejemplo, de aquí de la UAS a la Olimpia Se montan una cantidad de personas rotativas Es decir, circulantes Que compensa cualquier aumento Pero mira otra cosa Ellos La frecuencia me refiero Sí, ellos tienen lo siguiente Las rutas hay que pagarla por un billete 300, 400, 500 mil pesos Te cobran para que tú ingreses a un sindicato a poder O sea, que eso no es libro O sea, la libertad de comercio En la que es constitucional Es un disparate dentro de las asociaciones de choferes Porque yo tengo el derecho de hacer el comercio que yo quiera De acuerdo a la ley Pero con ello no se puede Usted tiene que pagar medio millón de pesos Para eso Tú ves Lo que quiere decir Que estamos hablando De un grupo económico Económico Que Definitivamente Se ha beneficiado De la paternalidad del Estado Una paternalidad Totalmente Equivocada O sea Estamos hablando De un De un Pater familia Como es el Estado Con los choferes Que lo ha engreído De forma tal Que ellos se creen Que si se paran El país se jodió Ese es el problema Ese es el problema Eso es lo que ellos creen Eso es lo que ellos creen Pero De verdad La actitud De muchas autoridades Como la que mencionaste ahorita Le hace creer Y le aseguran Que eso es así Déjame redondear el comentario Para terminar Le asegura que eso es así Tú sabes Qué va a pasar Con ese Problema Oye 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 Nos vamos a joder Con un tirano Alecino Duterte Y va a llegar Si seguimos por ese camino Va a llegar Porque la gente se harta Pero claro Se harta De que aquí haga todo el mundo Lo que quiere hacer Aquí hay más de 50 más uno Que quiere Que quiere Un tirano Un tirano Y óyeme una cosa Yo nunca voy a osar Yo nunca voy a terminar Por simplemente Por más Oye No, no Mira Por más Escúcheme Filipina no es referente En nada Para que estemos claros Por más que yo me sienta Filipina Escúcheme Francis Filipina no es referente En nada Mira Le voy a decir algo Por más que yo me sienta Agobiado Por esta situación Nunca voy a A tomar Como mecanismo De reclamo Venir a comparar La época de Trujillo Con esta Jamás Porque Es como dice No son referente Ahora Cuando nosotros tenemos Una realidad Que nos siguen Impulsando En algún momento Esta sociedad Tiene que reaccionar Pero súmale a eso Francia El uso de los espacios públicos Al igual que los taxistas Pero al igual que los taxistas Eso es un desastre Al igual que los taxistas Que la zona del parque No hay forma No hay forma Hasta letreros le hizo En la gestión de Alos No sé si también Cuando Félix Cuando yo fui regidor Nosotros le colocamos En la avenida En la 27 En la Castillo Y en la San Francisco Son empresas privadas Son empresas privadas Pero claro Señores la pregunta del día ¿Está usted de acuerdo Con posible aumento En el precio del pasaje De transporte urbano En San Francisco De Macorís? No es Son Son